Bienvenidos a un nuevo vídeo de 3udelos.leoncarts.com Nuestra tienda, la tienda del 4x3 Estamos en vivo, aquí estamos para vosotros Venimos de twitch.tv barra OnlyCarts Estamos allí ahora en directo y nos podéis ir allí Cuando queráis estar allí a apoyar también Y bueno, nada, hoy tenemos un Unboxing y vistazos típicos de OnlyCarts Aquí, marca de la casa, y vamos a ver Hoy, ¿qué vamos a ver? Ascension Un juego de construcción de mazos Que no es una, bueno, es la reimplementación, una edición Décimo aniversario maravillosa Este juego lo jugué Ya os digo que es una maravilla porque, a ver, lo he jugado mucho Ringmaster, Under the Radar Que eso lo pongo yo Se llama Passing Ibeam porque Es un juego que nos ha sorprendido Porque llegó y nos ha sorprendido Llegó sin más Se sabía que iba a llegar Pero nosotros, con tanta novedad que nos llega Pues se nos pasó, pero ya lo hemos visto Y ya veréis que tal Y Tokaido, que es Tokaido Es un juego Vale, vamos allá ¿Por cuál empezamos, Solaria? Por uno de los dos grandes ¿Empezamos por Ascension o es muy tocho para empezar? No, venga, vale Vamos Empezamos con Ascension, seguimos con Reimmaster Y acabamos de Ascension Perfecto Venga, pues va Bajas tú ahí por esto Y yo acerco la cámara, ¿vale? Venga, Ascension edición décimo aniversario Juego dos, cuatro jugadores Treinta minutitos Trece años o más Un arte que lo han cambiado un poco Bienvenidos al mundo de Biller Esto está hecho por unos pros de... Baja, baja la cámara Está hecho por pros de Magic Y se nota a la hora de jugar eso también De hace diez años y tal Y bueno, yo jugué mucho a esto Y espero que triunfe mucho Bueno, viene con mucho hype En la Feria Interocio ahora de hace poco También tuvo mucha... Mucha aceptación Y espero poder hacer hasta torneos de esto en la tienda La verdad Ojalá manden algo O si no lo pongo yo Regalo yo cosas Pero quiero que la gente juegue torneos de esto Porque merece la pena Sí, sí, sí Vale, vamos allá entonces Venga Vamos allá Ascension, juego de construcción de mazos Está pensado de dos a cuatro jugadores O más pone aquí Pero porque hay que añadirle alguna expansión, ¿vale? Este juego es el juego básico nada más A partir de trece añitos Sobre todo por la estética que tiene Por la temática Y de treinta minutitos en adelante Tenemos aquí el reglamento Esto de aquí Que es como una L gigantesca No es una L Es el tablerito Y luego todo cartas Parece que tiene aire Pero no Porque la caja viene preparada Para luego incluir todo lo que son Lo que ya os decía Las expansiones y demás Tienen ya su hueco O sea, es una caja En la que luego puedes meterlo todo, ¿vale? Hasta tiene estos separadores Para poner las cartas Como las estáis viendo aquí, ¿vale? Incluso enfundadas, ¿vale? Ojo, ¿eh? Enfundadas Esos detalles Ya encuentran A veces nos decimos eso precisamente Oye, ¿por qué no entran las cajas enfundadas? Pues mira, cartas enfundadas Aquí te entra todo Y este es el tablero de juego, ¿vale? A ver, vamos a centrarlo A ver si cabe Sí, a ver si cabe bien Hay que echarlo para arriba, ¿no? Sí, justo ahí Ah, no, hay que echarlo así para arriba Vale Ahí se ve Ah, sí para arriba, ¿no? Ahí se ve Yo creo que ahí se ve, sí Ahí está perfecto Vale, perfecto Vale Seguimos sacando cositas Bien Tenemos estas fichitas Todo esto, ¿vale? Mira esto Son las fichas de nox Son la condición de victoria del juego Aquí no nos peleamos unos contra otros Sino que a medida que salen cartas En un tablero Tendremos que ir derrotando monstruos Consiguiendo artefactos Consiguiendo héroes, etcétera Los monstruos que derrotemos Nos van a ir dando honor Las cartas con las que nos quedemos Al final de la partida también Y quien tenga más honor Al final de todo lo todo Pues será el ganador Es un poco Dungeon Patada en la puerta Haken slash Sí Que no dañe un trawler No, te van saliendo Veas una patada Hacelo a un monstruo Te enfrentas a él Y ganas honor Y te da cosas Exacto Como un poquito Como en el resto de Deck Buildings Aquí lo que tenemos son Una serie de cartas diferentes Estas que veis aquí Que podéis apartar Son cartas del pool común Y estas otras en blanco Son las que forman Las barajas iniciales De los jugadores ¿Vale? Esta sería para aquí Y todas estas de borde negro Son las que forman El mazo principal Que es de donde van a ir sacándose Todas las cartas aquí En el centro Ahí Héroe del vacío Por ejemplo Un monstruo Voy a enseñaros una de cada Para que las veáis un poquito ¿Vale? Esto es un artefacto Este es otro héroe Pero de otra facción diferente Porque aquí hay cuatro facciones ¿Qué más tenemos? Otro artefacto 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 ¿Veis? Así diferentes Colores Facciones De todo No se ve mucho la cámara Ahora las levanto bien Sí Otro héroe Vale, perfecto Os las levanto un poquito Para que las veáis No, lo voy pasando Voy pasando yo Bueno, enseña tú esas Y lo voy pasando estas Para que vean Mientras tú explicas Yo voy pasando cartas Exacto Para que se vean Bien, diferencia entre una y otra Monstruos Este es el nivel de ataque Que tienes que tener Para derrotarlos Esto de aquí Es la devoción Que necesitas Para comprar una carta Si tienen este símbolo Se compran Si tienen este símbolo Se derrotan ¿Y cómo se consiguen esto? Pues las propias cartas Ya solo las iniciales Ya directamente te van a dar Esta te da devoción Cuando la juegas Y esta de aquí Te da uno de ataque Cuando la juegas Muy sencillo Esto lo comparte Junto con otros Tech Buildings Como pueden ser Star Reams Hero Reams Etcétera Que puede ser el oro Y el ataque Como debe ser un Tech Buildings De reglas sencillas Y de amplia profundidad Y capacidad de construcción Efectivamente Donde debe estar la complejidad Es en saber cazar las cartas Entre ellas Exacto No en pasarte una hora explicándolos Efectivamente Aquí la gracia Es toda la interacción Que hay entre las cartas Y en cómo montas tu baraja Para que sea de una forma O de otra Vale Estos de aquí arriba Son estas cartas Que son de Pulp Común Son como una mejora De las cartas iniciales Que ya tenemos Y se compran lo mismo Por esto que veis aquí O el sectario Que es como un monstruo Para ir ganando De uno en uno Los puntitos De reconocimiento De prestigio Vale Las pequeñitas Valen un punto Y las grandes Valen cinco Son muy grandes Le quitaron el arte Así bizarro Y un poco agresivo Pero bueno Tampoco se quedaron Muy atrás Yo creo que lo renovaron Un poquito Tiene todo ese regusto De Magic De años 2000 Porque tienen Estas ilustraciones Y este ambientillo Ese marco Es todo de los TCGs De los años 2000 Quien haya conocido Más TCGs Pues sabe de lo que estoy hablando No solo Magic Y bueno Tiene eso Que Como estética Nos gusta A los que va dirigido El juego principalmente Y que puede Jugar cualquier persona Y disfrutarlo Y os lo digo Porque Es un juegazo Es un juegazo Y con todo lo que tiene Que tiene un deck building Fácil de explicar Y muchas cartas Para generar Infinitas estrategias Bueno infinitas no Pero bueno Pero muchísimas O sea Y no se rompe Siempre En plan Voy a pillar esto Porque así seguro que tal No, no No existe en este juego Eso de voy a ir a por esto Porque así Ya lo tengo No Eso en este juego Está muy bien Está muy bien Muy bien hecho Muy bien equilibrado Sí, sí, sí ¿Y qué más? Llamada de Cthulhu De un trooper Sí, sí, sí Pues nada Eso que sepáis Que es un juego Sencillito La intención no es Derrotar al otro Sino Seguir ganando Mediante Sobre todo Derrotando a los monstruos Este tipo de De fichas De prestigio Porque en el momento En el que esto Todo de aquí se agota La partida se acaba Y entonces se cuenta Quien tiene más Puntos de prestigio Contando Con todas estas gemas Que ha sido ganando Más Los valores de las cartas Porque aquí abajo Las cartas que no son monstruos Veis que tienen Una estrellita Con un número en el dentro ¿Vale? A ver si se ve un poquito mejor Sí, yo creo que más o menos se ve Pues eso es Los puntos de prestigio Que vale esta carta En tu mazo ¿Vale? En tu baraja Cada vez que vas comprando Cartas de Las que salen por aquí Salen de este mazo Salen aquí Pues te las añades Al descarte Salvo que la carta Diga lo contrario ¿Vale? Aquí siempre Igual que en los juegos Tipo TCG Si una carta Se contradice Con las reglas generales Pues prevalece la carta ¿No? Y esa es la mecánica Así sin más Muy bonito Vas montando Y la verdad que es muy bonito Muy bien echiño el tablero Muy bien hecho Le da presencia a juego No solo cartas así Las cartas Vamos a perdonarle Que nos tengan el mejor gramaje del mundo Porque oye Están las cosas muy caras Y bueno Con unas buenas fundas Que esto hay que impuntarlo Si o si Porque es un deck building Pues ya está El reverso es muy chulo También me gusta Es muy lo que decían Los que nos decían ahora En el chat de Twitch Esos Esos TCG Del año 2000 El cult Llamada de Cthulhu De un trooper Leyendo los cinco anillos Si puedo seguir hasta mañana Pues es eso Yo creo que hasta aquí Lo tenemos Esto es Ascension Décimo aniversario Saldrán las TCG Factory Se ha comprometido a sacar Quiere sacar las expansiones Y espero que haya Espero no Creo que va a haber juego organizado Y hasta ahí puedo leer O algo parecido a juego organizado Yo creo que sí Yo desde luego En la tienda Aquí en Vigo Haré eventos de esto Seguro Y ahí vamos Ahí vamos con otro Vamos a recoger así rapidito Esto Recogemos Y vamos a pasar a otro juego Que ahora pasamos al pequeñito ¿No? Y luego dejamos el otro Para después Sí Vale Mientras recogemos el Vamos a recoger ahora Ascension Sí, lo recogemos así Un poquito rápido Sí, sí Siempre rápido Para poder seguir aquí rápido Que nosotros como no cortamos los vídeos Ni nada Pues Claro, tenemos que hacerlo así Porque no nos da tiempo No nos da la vida Ya está Ringmaster Listo Muy bien Listo Sí Hola Ubercord Acaba de llegar Ubercord Desde las tierras nórdicas Al Twitch Vamos allá Ringmaster Ringmaster es un juego también De TCG Factory Que es lo que decíamos antes Sing on me Porque se lo pasó completamente Y que llegaba esto Y nada Y es un juego De a partir de qué edad Por aquí Eso A partir de Viene muy en pequeñito Muy en pequeñito Madre mía 10 años en adelante Mira Decíamos antes Fuera de cámara Decíamos No sé En un momento Le dije a Oraya Que parecía Yu-Gi-Oh Pues por lo pequeño Que es esto Dos, cuatro jugadores Diez minutitos Y trece años o más Trece años o más Pero que va Si el juego es sencillísimo Lo estuvimos viendo El juego es muy sencillo Sí Será por la estética De las cartas Puede que sea Ahora lo vemos Pero puede que sea Por la estética Hay alguna que otra carta Que dices tú Es toda pesadilla Ah, vale, vale Pues venga Entonces explícamelo Porque lo que Bueno, se lo explicamos Porque ya te digo Mira, el libreto de reglas Es esto Está mal, ya está Que no hay más paso No tiene más hojas Y la parte de atrás Es créditos Flipa O sea, es de los juegos Más sencillos Que hemos visto En infinito tiempo Y ahora os explico Lo del FTK Fairstown Que se puede hacer Bueno, no se puede hacer En primer turno No puede ganar En primer turno Pero nada Ojo, ojo A mí lo que me viene Ganando el juego ya Es que me venga Con las cartas en grande Esto ya no es Yu-Gi-Oh Esto está guay Esto está guay Esto está guay Las cartas grandes Bien, oye Que Yu-Gi-Oh Mola mucho Pero es que Para mí Se me hacen las cartas Muy pequeñas Y el texto muy pequeño Pero sigo jugando Sigo jugando Aquí está muy bien Esto Esto Como veis tiene diferentes tipos de cartas, ya lo veis claramente por colores, tenemos fenómenos, tenemos estrellas, tenemos eventos, tenemos atracciones y listo, cuatro tipos de cartas. Estas se juegan para fastidiar al oponente, en resumen. Estas se juegan para tú obtener beneficios a lo largo del turno, estas son condiciones de victoria y los eventos se juegan y se descartan, hacen cosas en tu turno. Hay un solo evento que se puede jugar, a ver si lo encuentro por aquí, este. Esta es la única carta, Sabotaje, que te puede jugar fuera de tu turno. El mítico, el mítico no del Sploding Kittens o el mítico Counter de Magic, cualquier cosa de esas. La típica carta que siempre hay de jugar de cartas para formar en el turno del otro. Exactamente, tal cual, ¿vale? Porque pone, cancela una carta recién jugada por un oponente y coloca en la pila el descarte. Ese jugador puede jugar otra carta. El de negar de toda la vida. Aquí el objetivo, bueno, más o menos el funcionamiento del juego es, robáis tres cartas al principio de la partida, ¿bien? Y el turno se consiste en roba carta, juega carta. Así hasta que uno gane. Ya está. ¿Cómo se gana? Pues hay atracciones que te dicen, si juntas tantas atracciones de este tipo, ganas o etc. Por ejemplo, si tienes tres o más fenómenos, ganas la partida. Los fenómenos son malos para ti porque te suelen perjudicar, pero si tienes la carpa de fenómenos, pues has ganado. Si tienes tres, ¿vale? Así de simple. Esta carta cuenta con dos atracciones. Mira, si tienes cinco más atracciones en juego, ganas la partida. Cosas sencillitas, ¿vale? Hay que acercarlo más porque si no, no lo ves. Ahí está. Cache de payaso. A ver, ¿sabes cómo voy a definir este juego? Como el filler de los fillers. Más o menos. Es que se juega en nada. O sea, lo tienes, barajas... ¿Cuánto pones la caja que te hagas una par de diez minutos, no? Creo que sí. Pues cinco también. Si juegas un poco rápido porque tampoco tienes que pensar mucho. No, vale. Y lo que decía la idea es que puedes tener una mano ganadora. Si te tocan tres cartas iguales que hay por aquí... Hay unas atracciones. La atracción es la carpa de tres pistas, ¿vale? Pues si tienes tres cartas de tres pistas en juego, has ganado. Si abres con tres de esas, yo creo que... Si no tienes el descarte para... Si nadie tiene el descarte para jolvártela de la mano... En tres turnos ganas. En tres turnos ganas. Es así. Es el filler de los fillers, ¿eh? O sea, en plan, vamos a jugar lo más... La escoba. Lo más casual posible, pues esto. Pero también no tiene por qué ser aburrido. Viero decir, la cosa es... No, no, no. Eso es un filler. Es un filler, filler. En plan, y si quieres enfadar. Esto está igual jugarlo con gente que se enfada. Porque, claro, se va a enfadar sí o sí porque no puede hacer nada. Esto se lo pones a un hero gamer culo duro de estos del copón y tal. Y seguro que... Pero es que, ¿por qué no puedo con mano? No, 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 no. Pero es que, claro, si empiezas con eso ya... Estos que parecen que tienen carne de jugón y vamos... Hay que aceptar. Hay que tener... Hay que... La capacidad de frustración. La aceptación de que hay cosas que no están en tu mano. Pues es... Toma, a la juega. No sé, le echaremos alguna partidita para ver qué tal. A ver si es tan... Tan random como parece también. Porque, claro, a ver... Yo lo que te puedo decir es que... Lo que os puedo decir es que llegó hace nada a la tienda y que vino la gente a por él. Y yo no sabía ni que prácticamente existía el juego. Y venía la gente y dice, oye, dame un remaster que ya salió. Y yo, toma. Bueno, que ya salió, pero tenemos nosotros que somos tienda Uplay de... De Tecefatori. De Tecefatori. Las tiendas que no son Uplay todavía no lo tienen. Así que algo tendrá el juego si ya venía la gente a por él. Sí. Habrá que probarlo. Así sobre el papel. Es un juego súper sencillito. Que parece así divertido. Y... Y vale lo de 13 años o más. Yo creo que es por las tiendas nada más. Sí. Porque por dificultad no creo que sea. A ver, hay que leer. Todas las cartas hay que leerlas. Pero yo creo que era... A ver, es que si lo pones a un niño pequeño... Igual tiene pesadillas. Claro, por eso te decía. Es el mítico payaso chungo que además va con media luz y todo. Madre mía. ¿Y este? ¿Y este? Madre mía. Otro payaso. Payaso malabarista, pero con cuchillos. ¿Qué te parece? Me parece que vamos a recoger esto. Hasta aquí Remastered de TCG Factor. Y ya veremos qué tal se comporta en la tienda. Y vamos con lo que... Con el tocaido. Con el tocaido. Vamos a sacar cantidad de... Estás deseando hablarnos del tocaido, ¿eh? Sí, sí. Vamos allá. Y estás deseando convencerme para que te juegue una partida. Así que vamos a ver. Si me convences, no me convences. Vale. ¿Dónde viene el tal? Aquí. Aquí, vale. 45 minutos, 25 jugadores, 8 años o más. Colección de sedes o algo debe ser esto, ¿no? Eso es una pequeña parte del juego. Eso es una pequeña parte del juego. Acabo de marear a alguien porque he movido mucho la caja. Lo siento. Perdón. Vale. Pues vamos allá. Tocaido. Todo tuyo. Vamos allá. Pues Tocaido, aquí lo que tenemos es un juego que... Esto ya es un punto a favor. Tiene un tablero enorme y muy bueno. Vale. ¿Recordáis lo que habíamos visto hace tiempo de Duca? Pues tiene un tapete bueno. Ah, el juego de Duca de... ¡Oh! Esto es enorme. Esto no cabe ni de coña, vamos. A ver si como lo enseñamos. O subo a la cámara. No, ni subiendo a la cámara. Vale. Bueno, lo voy pasando así. Vamos a ser caso por tramo. Sí, por tramo, por tramo, por tramo y por tramo. Esto es todo el tablero, ¿vale? Sí, es muy grande. Es muy grande, es muy grande. Es muy grande. Tiene una calidad el tablero que flipas. No llega aquella calidad de Duca, esto hay que decirlo. No, no. No llega del... ¿Cómo se llama? El juego de Humanion Howard. Humanion Howard, sí. No llega, pero casi, casi llega. Sí, sí, sí. Casi llega. Casi entra todo en la cámara. Si subo un poquito, seguro que entra, pero no voy a subirla por aquí, ¿no? Claro, porque igual ahora lo liamos. A ver qué nos tiene por ahí. Muchas fichitas. Muchas fichitas, cositas. Uf, aquí tengo un problema yo, ¿eh? Se me confunde la fichita con el... Con el escenario. Con el escenario, ¿eh? No te preocupes porque esto no va aquí. Ah, vale. Esto es simplemente para que lo veáis bien. Os voy a enseñar las moneditas. Si empezamos a intentar trabajar con mi capacidad visual, vamos más. No, esas fichitas están para cuando juguéis usando a los diferentes personajes, ¿vale? Porque en las primeras partidas se recomienda jugar sin... Oye, pero tiene un burrero. ¿Qué es esto? Vaya. Pues para esto. Pero que esto es un cartonazo, mira. Y ahora este es el jugador amarillo. ¿Qué me estás contando? ¿Ves? Ya no sé si me va a gustar el juego, pero la producción es fija. Está muy bien pensado. Está muy chulo. Pues eso, en las primeras partidas se recomienda jugar sin los personajes, pero luego cuando le ha decidido el truco, pues cogéis uno, le engancháis vuestro color y ese es vuestro personaje. ¿Y qué calidad de carta le vas a meter al juego? Va, da igual, mejor meterle un cartonazo. Cartas tiene también. Cartas tiene también. Tiene un montón. Aquí las tenéis. Las cartas están divididas en cuatro tipos y luego esto de aquí abajo son estas otras fichas, estas otras cartas de aquí. Me falta esta fichita. Estas otras cartas de aquí que son los diferentes paisajes que vamos a visitar, ¿vale? El juego consiste en un viaje. Un viaje desde Tokio hasta Edo, ¿vale? Es el viaje de Tokio, ¿vale? Ese es el camino. Y durante el camino, pues vamos a encontrarnos con diferentes personas, para charlar, vamos a encontrarnos con unas posadas para comer, para parar, descansar, vamos a ver una serie de paisajes que son estos. Pasaremos por algunas tiendas a comprar unos souvenirs. Bueno, hacemos un poquito de todo durante todo este camino, ¿vale? Esto veis que veis por aquí, toda esta línea la vamos a recorrer toda entera. Y cuando todo el mundo haya recorrido todo el camino de Tokio, veremos quién ha sido el que más ha disfrutado del viaje. Es que me encanta la propuesta, ya está, a mí me encanta. Es que no vamos a... casi ni es competición, es vamos a ver quién disfruta más. Claro. Es lo que nos hace falta en este mundo tan... que estamos viviendo ahora mismo, disfrutar. Competición está en el disfrute. No, no, tú lo ves como una competición, Mari Carmen, que te va a llamar Mari Carmen como el otro. Luego os ponemos, en Twitch os ponemos el vídeo del Mortal Chal, Mari Carmen. No, yo lo veía como en plan, disfrute, vamos a viajar, vamos a ir pasando y lo que vaya pasando. Es como lo que decíamos antes fuera de cámara, de que te ponías un directo de fondo de estos de tal, pero estoy casi como a jugar de fondo, en plan, venga, vamos a relajarnos, me toca, espera, que estoy acabando el capítulo del libro, voy a jugar mi turno. Tal cual, tal cual. En este juego vas haciendo de todo y todo va tranquilito, de hecho el orden de turno ni siquiera es por las agujas del reloj, ni primero tú, luego yo, sino que empieza quien va más atrasado. Nosotros nos vamos a ir moviendo, imaginaos que estamos por aquí, ¿vale? Aquí le tocaría por orden de turno a este jugador, que avanza tantas casillas como él quiera, no está ni obligado a tirar un dado y avanzar esas casillas, ni tiene que ir de una a otra, ni nada, simplemente si quiere avanzar aquí, pues avanza hasta aquí. Si quiere avanzar hasta aquí de golpe, pues avanza hasta aquí. Se hace el efecto de la casilla en la que ha decidido pararse, eso sí, si se para en una casilla, vamos a ir por orden, ¿vale? Si se para en una casilla negra, pues es una tienda, tiene para comprar una serie de souvenirs, os enseño ahora, ¿vale? ¿Estás obligado a comprar souvenirs? Si quieres, sí, normalmente es bueno porque la compra de souvenirs son los, la recolección de sets que te decía antes. Ah, vale, vale. Puedes pararte en unas aguas termales. Acabas con la casa llena en el platito. Lo peor es que se hace hacer sets de cosas diferentes, con lo cual ni colección de una sola, tienen que ser todas diferentes. Ahí va mi top coleccionista. Sí, sí, sí. Puedes pararte en aguas termales. Estos son encuentros con diferentes personas y estos de aquí, que son las posadas, que son paradas obligatorias, pues son comidas. Y luego los demás que hay, estos verdes, el blanco y el azul, son los diferentes paisajes que tienen una peculiaridad y es que tú los vas a ir recogiendo por número porque van formando el paisaje. ¡Hala, qué bonito! Y así con cada uno, cada uno es, este es el más fácil, este ya sería con más espacio, más grande el paisaje, mirad todo el monte, qué bonito es. Sabes qué me va a pasar a mí, ¿no? Vas a quererlo. Que voy a, no, no, que voy a, yo voy a querer el paisaje más grande siempre y así perderé siempre porque siempre voy a por, ¿qué es lo más grande que se puede pillar? Mira, mira, esto es lo más grande que se puede pillar. Cuatro y cinco, ahí lo tienes, ¿vale? Esto es muy, muy bonito. ¿Va ven? Me parece súper chulo. Mira, me parece aquí un poco la jokusai. Sí, y aquí, a ver, este es un poquito el Montepuyi, aquí seguro que también hay una referencia a algún arte japonés, me imagino que los trabajadores y demás. Está muy chulo el arte de este juego y os voy a enseñar así de las cartitas, por ejemplo, este es un encuentro con un samurái, de los encuentros rosas que te pueden salir, este es uno, este es una de las aguas termales, a ver, pues así un poquito, ¿vale? Ahí lo tenéis. Estas cartas pues dan puntos directamente con, este sería por aquí arriba un track de puntuación, esto te daría en directos, puntos directos, pero esto ya son diferentes tipos de souvenirs que puedes comprar, que viene aquí abajo el tipo, aquí el coste y los vas comprando, ¿vale? ¿Ves por ahí? Diferentes souvenirs y luego hay pues diferentes comidas también, ¿vale? Esto es una comida... se está alargando el vídeo porque lo está disfrutando me gusta un montón el arte y todo es que es muy mío muy de lo que me gusta a mí y ya está en este juego, bueno ya está entre comillas en este juego haces todas estas cosas y la verdad que es muy tranquilo, los 45 minutos son sosegados, no son de estos de rápido, rápido sosegado, puedes ir pasito a pasito yo de hecho lo primero que haría en una partida sería estoy aquí, vale, voy de uno en uno me da igual que lleguéis todos hasta el final, yo voy a ir de uno en uno, voy a ir haciéndolo todo si puedo voy a ir haciéndolo todo de viaje tranquilo, paro a comer unos ramen caseros, me compro un platillo de no sé qué y me paro de contemplar los paisajes no sé cuantitos exacto, sí, 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 de todo y bueno, haces múltiples cositas, puedes hasta parar en los templos para hacer ofrendas, porque luego si eres el jugador que ha hecho más ofrendas, también te da más puntos, lógicamente el oro es la moneda que que más vamos a usar, porque es el el recurso principal del juego vale, y la verdad me gusta mucho que sean moneditas con un troquel en el centro para simular estas la moneda de allí, de Japón no sé si todavía sigue en vigencia este tipo de moneditas, que son como las pesetas, las de 25 pesetas de aquí, sí, lo tienes a que yo exacto, pero me gustan un montón son muy chulas, las puedes llevar atadas, no sé si era como hacían antes, pero yo lo tengo visto por ahí que estas moneditas, el agujero era para llevarlas atadas en una cuerda sí, y para intentar sacar una partida gratis en la en las maquinitas también eso no creo que lo pensaran al inicio, pero bueno bueno, vamos allá hasta aquí tocado esperamos que os haya gustado, disponible en la tienda ya sabéis, en www.leganos.com y vamos a levantar, yo creo ya sí, voy a levantar, alejar un poco la cámara también y os preguntamos ahora una cosa y seguimos ahí está vamos a preparar las cajitas y así para que se vea un poco ¿cuánta gente somos hoy? sí, estoy alucinando no solíamos ser tanta gente los miércoles voy a echar para atrás, ¿vale chicos? bueno, la ascensión me la coges tú ahí porque no llego sí, sí vale ay, y no os he enseñado una cosa mira, la cuna ah, sí, la cuna la cuna, mírala mírala, la cuna qué maravilla viene para guardar todo genial sí, sí, sí y no sé qué hay para abajo ni nada y el troqueo y todo muy bien, muy bien la cuna está muy bien está hecha de profesional bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy nos comentáis en los comentarios nos podéis decir lo que qué juego os ha gustado más qué qué os gustó sobre lo que nosotros hemos dicho y demás y bueno seguimos en twitch.tv barra onlycarts ahora allí nos podéis ver en directo y www.lioncarts.com nuestra oferta permanente de 4x3 y ahora también hay onlycarts10 que si no haces 4x3 haces onlycarts10 el cupo y te quito un 10% de edad tal cual en online eso solo, ¿no? aquí ya en la tienda ya tienen sus propias promociones exacto nada estamos en vivo, ¿eh? hasta luego chao seguimos en twitch